Traigo ganas wey, traigo ganas de jugar Kennen adentro, y una build bastante interesante Con cadencia letal wey, con... no, perdón, la madre de los 3 autoataques y que metemos más daño Oye, el Thresh pon cadencia letal wey, también lo estuve viendo y dije no mames Ah no mames, eso es una mentada de madre, si lo juegan bien cabrón, mete unos putasazos el wey Es como se jugaba con rey Wey, lo he visto hacerse 2 vs 1 wey Si wey, es que no mames, tiene un chingo de CC, y como está de ti meten básicos wey, suerte con eso Ah wey, que chico chico de CC ¿Sabes la otra vez que me tocó en top wey, y se me hizo una asquerosidad? Master G cabrón Con conquistador, hijo de su puta madre wey, metí unas putas Q wey, que dolen hasta el ano wey Y los básicos de la E wey, te funden la puta vida wey, se baja un pinche tanque cagado de risa Que por cierto hay uno en jungla Si, 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 de hecho por eso me acordé wey, porque lo vi Y una Fiora con conquistador y Ignite Wey, así te lo pongo, esa partida iba Bussi-jungla, me acuerdo que me gankeó como a nivel 5 wey Se puso la W y no le hicimos nada wey No mal la Bussicona Hablando de cadencia letal wey, el Master G trae esa madre Esa Bussicona Eh, eh, eh No mal Ah cabrón, ¿por qué verga se me abrió cortana cabrón? No mames Hola chava, ¿qué vamos a hacer hoy? Me pone que escuchando wey, pero, ¿qué pedo? Wey, no me dejas Valiste verga chava Valiste verga ¿Escuchando qué pinche cortana de mierda? Las rolas del Isaac Hasta le sube el cabrón Pero hay todo el fin bambú A tus órdenes pinche morra hermosa mamona Ya, si no Claro Tómalo Ah, qué problema Sí greito lo que uno hace por amor vas a empezar en picuchillos ¿como se llaman? dragarracos dragarracos draga daga daga también una vez me acuerdo una vez me acuerdo que me toco contra un graga te lo jugué a la verga ese en gragas no te deja hacer nada te tira el combo te deja la cua atrás te avienta con el ulti te stuna y te revienta todo si wey era de esos gragas que te tiran el ulti me aventaba hacia donde el quería o hacia su barril y ahí te convea wey y te pega todo no te deja hacer nada y te tragas todo el combo sin poder que mover ah ok que es cool Esa Katarina anda muy agresiva ahorita El Jembot Si no habes visto pendeja Que luego se nos olvida que hay un wey que no nos esta viendo Y ahora no vas cuando te pones esa perra Ah yo que viene Tadme Va bien Va bien Va bien va bien Va bien va bien Se me bate, ando full Yo voy por la tierra Tadme No se me hace Ah Tadme 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 P***a se mamo se mamo se mamo se mamo se mamo... Me mataba wey con eso Ya no tenía flash Esta posicionando esta pinche en el p***a Si, 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 si ¿Cómo? Si, 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 si Si, si, si Si, si 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 Mi Es Si 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 ¡Suscríbete al canal! El metro giga esto es su flasher Aquí viene el otro wey Voy, 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 voy ¡Suscríbete al canal! Nivel 3 y me quito el puto azul el hijo de su puta madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ojalá! Está bien, lo asusto, pero... Trae botas... ¡Qué asco! ¡¿Qué hace?! ¡Ahh, ¿por qué se mete así?! Oh Acaba de regalar algo Se pinchó la mano que nos trae No se termine No lo estamos ¿Ahí está? Aquí pasé Ahí está el G.E. Para allá, me voy para acá del G.E. Creo que tiene guardado ahí el G.E. ¡Gracias! 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 Se va a baquear? Lolo, que me baja la cristana No me necesito Voy a bot Me voy a jugar con una caca Me hayanedlla Me ha sacado dos putos niveles aquí y no puedo hacer nada de control La fiebre no tiene flash Va para arriba el pib Ok Adiós. un pulsador de la venta aquí está el vídeo ¿y está el vídeo? si, me ayudó al cambio me ayudó a hacer este vídeo ¿saben que viene? hay un pinca ahí ¿es que viene? toda la venta ¿ cuándo ahora? ¿je parece ahora? ¡Cabre eso! ¡es la venta más quiero! ¡que traje los needs- ¡un son esta venta más quiero! ¿lice? te voy para allá todavía tiene mucho, carl ¡te! ¡te cerca, acerca, te cerca, teveráz! ¡ya, no, no! Hola, gracias, gracias compañeros, no le pude robar el pinche dragón nada más, ya se ve que está ствivido來 ha sido de gran cantidad de es un saludo cosa está funcionando mandela a Piorar Vamos a ganar algo para allá. Acabo de baquear el llive, está súper libre. ¿No tiene placer? Tiene placer. No sé dónde está la tristada. Buena, buena. Se me dejó en el examen. Me pego. Esta madre... Solita... Solita va a empezar a pegar un huevo. Me pego, me pego. No tiene tele, pero creo que sí se puse la otra luna y sacarle placa ahorita que alcanzas. Si puedes, pusele tu y dale. Se la va a hacer, se la va a hacer. Hay que acabar. El G fue abajo, así que si alcanzo a sacarle una placa. El estampo esta una. ¿Quieres calar o que putita? Agua este, mete un huevo eh, la morra. ¿Quieres calar o que putita? No se. Aquí ahora esta mejor la pucha de aquí. Brinca para acá, te tiro ulti. Hasta luego Mari Carmen. Buena cabrón. Hasta nega no se esperaba, no esperaba que yo llegara, wey. No, wey. A ver, córrate wey. Vamos a esperar aquí por si... ¿Mande? Vente para las cajitas. Nomás quería ver si no venía el G o la Katarina, que no lo hago. Ahí está. El G tal vez mande. Ahí lo pongo de para la forma. Ah, ya se acabaron las placas. Bueno, la tiramos. Un chelo, cabrón, no manes. Voy a esperar otra oleada. Hijo de su puta madre. Esto va a ser un dobbling, wey. Tu primera torre, no? Si, wey. Pero va a seis, dos. ah neta, después me lo soleo le pego un soleo que me quise secar ah, es una pendeja gracias Chile no, 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 no eso ah, bien, bien por mí mira, 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 mira ya me puede comprar la pinche pose ya en este malote quién es un dragón ya está el diablo un 36, ¿cuál es el diablo? ya lleva la cata, no sabe ya lleva hay que sacarlo, saquenlo, saquenlo, saquenlo que se le tire el smite al diablo Ya. Chava, ¿ya abriste el regalo del día de hoy? Ya, ya te lo mandé yo de hecho. ¿Yo también, Chava? Yo sí, wey. Chava, ¿tú ya viste la de Endgame? Esa la, es esa la. Ya, wey. ¿Ya? Va a verla conmigo, con mi buques. ¿Y ya? ¿Cerku? 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 Ah, entonces ya todos vimos la película. No, yo no la he visto. Yo tampoco la mamá. Ni tú, ni él, ni el Isaac, tampoco creo que la viste. ¿Estás enfermo o estás en la mierda del micrófono? Ya estoy enfermo. Ah, no te sé. No te sé. No te sé si estás en la mierda del cerro ya. No te sé. No te sé. No te sé. Wey, no mames. Ya he quitado el apunte de Endgame. Wey. 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 No, no te interesa. Wey. Wey. No te repeatedly. No me� minimize. GPS. Ok. Ok Ya trajo el amor Como hace ese pinche con viola Ya tío Dígale Vaya morona, están por ahí Están haciendo el Heraldo ¿Dónde está el Heraldo? ¿Ya se lo hicieron? Ya se lo hicieron No, no... ¡Trojeado! ¡Trojeado! ¡Trojeado, todo! ¡Trojeado, todo! ¡Trojeado sonido! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Contra qué vas de equipo? Contra un G, una Tristana y una Fiora. G, Tristana y Fiora. ¿Ya tienes la Tormeis? No, 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 no Sáquenlo y lo llevo a smitearlo Yo traigo el pp, ahorita voy y le defiendo A bueno, también Sáquenlo nomados, bueno, yo se lo sé Ya viene la fiela ¡Viene la fiela, la fiela, la fiela! Podemos hacer varón ¡Sáquenlo! Seguro es un gran B Ya, la fiela me tiene miedo Ok, ulti de tristana ¡No mames, qué buen cuervo! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! Y con la mitad Tenemos que ponerlo con el pp ¡Primer, por el pp ¡Otra vez! ¡Otra vez! Andas fino, ¿no? Con esas ¡Primer, por el pp! En el 50 mil, en el pp ¿Por qué? ¿Por qué no se quedó nadie? ¿Por qué? ¿Por qué no se quedó nadie? ¿Por qué? El 2pt se baqueó, wey Yo no cojo en mucho lío No, pero la Miss Fortune, ¿por qué se baqueó, güey? No más. Yo roté para tirar con... con este Isaac, güey. Les ganamos ahí la teamfighter, tenemos ulti de Fiddler y de Miss Fortune. No tengo... Bueno, no les ganamos más. ¡Ey! ¡Llena! Ah, no tengo energía. Güey, no va a ver. Te va a hacer tan perra el pinche... el puto mome, güey. ¡El KS! ¡A la verga! Yo iré a ver el Endgame por el drama. El drama y pone al pinche Thor mamadísimo, güey. Ah, sí, güey. Yo le comenté a Omar, güey, si sugiera lo que realmente es. Vamos a ver, güey. Neta que el vato se despidió del personaje. Güey, lo que le estaba diciendo a Chava, güey, es que lo hicieron, güey, para nerfearlo, básicamente, y que la Capitán América tuviera protagonismo. ¡Párenos, espalda, espalda! Aparte de eso... ¡Dejen de estar robando, virga! ¿Por qué no queremos salvarlo? Sí, güey, perdón. Ah, sí, güey, aparte de eso era porque... ¿Por qué no queremos salvarlo, güey? Para matar al personaje, güey. Porque ya es que el vato ya no tiene contacto. Que no lo podíamos hacer, güey. O sea, no teníamos a nadie. Por ahí, güey, me lo decía yo solo. Güey, ¿habían tres? Güey, nadie fue conmigo al varón, güey. Ah, tíos culos, güey. Tíos culos, güey. Güey le quería ganar y ustedes querían no amar. No, no, no. No, no, no. No, no puedo ser. Güey, solamente me hice la pinche besta espinosa, Guzzi, y ya no me hace nada el puto yo. Sí, es que no, güey. Es lo que te digo más que me hiciera sobre bien por tus curaciones, güey. No por otras mamá. Estoy bien, ¿no, eh? No, claro. Tengo a Smyker, pero guardé para el varón que no se le hicieron, o sea. ¿Cómo en eso? ¿Cuánto el varón, güey? Tú lo hacemos en putiso. Mmm. Un varón niño. El otro que no se muere velos, yo. O yo. ¿Qué? ¡Hala! ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué. ¿Qué? ¡Hala, qué? Atras, 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 no estoy, no estoy Va a llegar el G, aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, aguas No me lo robes hijo de la verga Hijo de tu puta madre Jajaja Vamos a salvar a honor, si Oye, me va a chingar a su madre al niño, Juanito Con frente, güey Si, los pireas se van a la mierda, no mames No regresan nunca a esta hora Que le vaya bien al güey Ah, lo vi como salió corriendo por el otro lado Si, huy, huy El primer en que me ha tomado en el centro El primer en que me ha tomado en el centro Me ha tomado un poco No me alcance. Va a salir Ragon creo. ¿Meces presiones y lo vuelvo yo o...? Espíatelo, yo me hago Tristan. Ahí viene el G, ahí viene el G. ¿Dónde vas Tristanita, amiga? ¡Viva, compañera! Aquí está el G. Tengo a todos, tengo a tres aquí. ¡Corre Cerco, corre! ¡No, no, no! ¡Se hace acercar! ¡Se hace acercar! ¡Que parezca! ¡Vamos, perros de mierda! ¡What?! ¡Se muerde! ¡Se muerde! ¡Se muerde! ¡Se muerde! ¡Se muerde! ¡Se muerde! Si me quedo quieto no me ven? Si pero ganas velocidad de movimiento Te ven como un espantapájaro Yo lo juego con fase menos, esta bien asqueroso Osea te quedas parado, entras con su pasiva Y tiras el fondo ¡Sasusas! 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 ¡Me maté a mis básicos, cabrón! ¿Quién eres? Kale, cabrón Pero voy 14-3-8 Ah, Kale, llegado Kale, llegado De mid-game con 5th de late-game Kale, 14-3-8 No sé quién No, no Ay, nomás la vi implosionada, la pobre Güey, pobrecita, güey Pobrecita, cabrón A ver, pinche fieleta de tu puta madre A ver si soy el fútbol de salsa ¿Quién no tiene la cámara? ¿Quién es mi espantado? ¡El muerto va a ser calteado! Ven aquí, morra ¡Vamos, en Dios! ¿Con tenes un culo? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¡Ah, güey, no! De puta madre perra ahí, güey. Te pones la cara de morto y preocupado, güey. Cuando el perro está bien intenso, pero en la letra es súper machista. Está maliante, da puta fiel de mierda. ¡Uuuh, por favor! Ya me amaré. No, güey. Ay, pinche. De flash tampoco. Qué asco me da la Kayle. Sí, cabrón, no mames. Muy bien. Lo bueno es que Riot había dicho que después de un rework iba a conseguir otro rework. Así que a ver qué le pasa. Verga. A ver cómo la de. A lo mejor le dejan la E para... La E a en tu, güey. Pero aún así tiene que ir para la misma mano. Güey, hasta que no le hiciste. Que anda corregado ahí. Aria, güey. Aria. Otro, otro, otro. Otro, otro, otro. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Que te vayas! Le diste un putazo a la torre, güey. Yo te vi que el putazo se lo diste a la torre. Por gana, güey. Esos pinches pedazos de vida me mueran de putazos. Vuelve a ver a repetición. No, que es un putazo. No mames, güey. Está bien perra la de... Un gato. Un puto gato. Sí, güey. Si le diste dos putazos a la torre, de hecho. Este nuevo campeón... Nada, ni madre. Sí, que le bajó la vida, cabrón. Es que llegaron los Super Minions, güey. Acabo de ver en Twitch. Es que yo no fui... Ah, yo no sé, güey. Estaba recagado. Que era... Dice que le diste dos putazos a la torre, y le digo que no, cabrón. Dice, compártenos tus comentarios. Si te indica que estás de acuerdo, estás con los siguientes. Por eso, los aspectos son razonables. Voy en el acuerdo... De acuerdo... Ay, ya te mandó la apuesta. Un mago la... De acuerdo. Voy por agua. Ahorita subo. Es razonable. En desacuerdo. Porque soy mexicano, o gano como mexicano. Treinta y seis mil tres años. Y no nos consideran a nosotros los mexicanos, que no ganamos como los gringos, o como los españoles. De mi equipo, cara. Esos güeyes en una hora, güey, ganan lo que nosotros ganamos en un día, o hasta en una semana. Pues ya ves que... Buena Argentina, güey. Sí. Que les multiplicaron, güey, los precios del RP, güey. Verda, no mames. Un poco bueno. Sí, güey. Sí, güey. A nosotros nos lo sujeó un poquito. Argentina se lo sujeó un poquito. Un compa que se llama Percu. Bueno, se llama Percu. Un compa. Y iba a jugarse. Digo, güey. Sí, ahorita voy. En medio nomás tomamos agua y listo. ¿Eh? Yo... Tengo que cenar algo, tengo algo. ¿Puedes cenar mientras juegas? No, cabrón. No tengo nada hecho. Tengo que hacerlo. ¿Me consideres una loma? ¿Cómo no es? Lo que yo sabes es que loma no es alguien que ama la música, no alguien que ama la música, no alguien que ama la música. Meloma, ¿no? Tengo que irte a comer meloma. Es... Una persona que ama la música, lo quince. O su mejor. A veces que no... Como me trae mi amistad, con la música. El boss. Te cae en tu cuerpo. Pero de acá el mío no te cae. No, 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 no. Ahí están los... Los guachos. Ahí está el tibia ahí. Ya, ahí el coro. ¿Me quieren? No, no. El chavo va a tomar un big house. No, que al final se te digan. El hos es este, cara. ¿Quería va a salir a Slevi, que es este el coro. Pero... Este es el coro con la música. Ya te dejo, chavo. Te invites a Tito. Voy. Hasta luego, gente. Una buena idea, pero bueno, no se me va a pasar.